Aquí aparece ya como una manifestación plena y la cerámica tiene importancia para la arqueología desde el punto de vista que como es un elemento no destructivo y que perdura con mucho tiempo, entonces a través de los análisis de la cerámica, de los análisis de estilos se puede más o menos establecer periodos cronológicos. Pero hay generalmente en la arqueología una serie de conceptos que realmente no están bien expuestos. En la arqueología lo fundamental son tres cosas, estilo, espacio y tiempo. La invención de la cerámica vino acompañada por el telar que revolucionó la fabricación textil. Ambos inventos propiciaron un incremento sustancial. Ambos inventos propiciaron un incremento sustancial de las fuerzas productivas de la sociedad y ésta tomó rumbo hacia el periodo denominado formativo. Antiguamente se pensaba que el íntegro de esta época formativa estaba dominada por la cultura chavín. Hoy en día se sabe, por el contrario, que hubo varios centros regionales con un grado de independencia muy marcado y que más bien chavín corresponde a un momento dado del formativo. Quizá a su esplendor, pero que no cubre toda esa etapa histórica ni tampoco abarcó el íntegro del Perú antiguo. Para mí no existe algo así como una especie de horizonte que esté dominado claramente por Chavín. Sino hay muchos otros centros que tienen importancia también al mismo tiempo. Y de ahí esa idea de que parece que están vinculados y hay muchas cosas que hay en Chavín que aparentemente vienen de afuera. Lo que hay es una gran diversidad de procesos locales. Lo que hay es una gran diversidad de procesos locales. Todos ellos vinculados, sin embargo, dentro de un proyecto de articulación interlocal, interregional. Que es la única forma en la que en el Perú estas cosas pueden funcionar. Entonces, hay en los valles de la costa norte, en los valles de Lima, en toda la región de Ancash, etc. Formas locales de esto que le llamamos Chavín. Y le llamamos Chavín porque, obviamente, hacia fines del segundo milenio, Chavín era, comienzos del primer milenio antes de la era cristiana, era, qué sé yo, la Roma de este territorio. Una zona importantísima, el sitio. Pero no fue una capital política, que es lo que se pensó en un momento determinado. La cerámica de Ancash está fuertemente emparentada con la de Guañape, que vimos anteriormente, ninguna de las cuales presenta rasgos típicos de Chavín. Ancash es claramente una fase de la cerámica más avanzada que Guañape, porque la arcilla ya se decora finamente con motivos geométricos y abstractos. Por su parte, en Guañape se ha descubierto un edificio ceremonial muy sencillo, donde se haya enterrado un grupo de llamas, hecho que sugiere que, a esa época, ya se domesticaban camélidos en la costa peruana. En esta misma fase del inicio del formativo, pertenece la cerámica de San Bartolo, y la famosa pieza llamada La Venus de Curayacu, que se halla en el Museo de Louvre, en París. Esa cerámica plantea un nuevo problema, porque pese a su antigüedad, es muy desarrollada técnicamente. La decoración ya incluye pintura roja en bandas verticales sobre un fondo claro. Nuevamente, parece asociada a cerámica de otro sitio ecuatoriano, esta vez denominado Machalilla. La cerámica de otro sitio ecuatoriano, esta vez denominado Machalilla. Por su parte, en Kotosh, en Huánuco, se halla el famoso Templo de las Manos Cruzadas, y se encuentra hasta cuatro fases de ocupación humana anteriores a la llegada de Chavin a la zona. Las dos primeras ni siquiera conocen la cerámica, mientras que las dos últimas sí poseen esta técnica. Los edificios en Kotosh tienen indudablemente propósitos de culto, y se construyen alrededor de fogones, bien alimentados por ductos de ventilación, en forma parecida a Caral. Como vimos, la cerámica más antigua de ese lugar se denomina Huayra Jirca, y su fechado por radiocarbono es de 1800 años antes de Cristo. Se trata de tazones y vasos, de formas bastante abiertas, aunque en algunas botellas aparece ya el laza puente, que posteriormente tendría largo desarrollo en la cerámica peruana. El periodo, llamado específicamente Kotosh, registra una cerámica más elaborada que la Huayra Jirca. La sociedad en Huánuco había dado pasos adelante en forma significativa, y la agricultura ya estaba bastante más consolidada. El riego artificial había aparecido, y se cultivaba maíz en algunos lugares. De acuerdo a la arqueóloga Ruth Shady, en las fases más tempranas de Caral no había maíz, que aparece como planta domesticada en fases más tardías. Ese desarrollo superior de las fuerzas productivas produjo, hacia el año 1000 antes de nuestra era, el complejo cultural llamado Chavín. Chavín es una suerte de neolítico urbano, es una cosa solo equivalente a lo que se daba en Mesopotamia. En Mesopotamia, especialmente en Jericó, toda esa zona, digamos en el frente oriental del Mediterráneo, se dieron procesos parecidos a los de Chavín, que ni siquiera se dieron en Mesoamérica. En realidad, pues, es un sitio, pues, que es una especie de enigma, ¿no? Entonces, Tello le ha dado mucha importancia, a muchos otros después también, pero, pues, que me temo de que, pues, que es un sitio no tan estudiado. Pues, que me temo de que, pues, que es un sitio no tan estudiado, ¿no? Porque se habla de un estilo, pues, que se encuentra en su forma más pura en el arte lítico de Chavín, pero no existe ningún catálogo completo de las piezas. Así que, pues, que se está hablando de algo que caracteriza un estilo sin tener la base. A la época, y comparada con la fase anterior de agricultura incipiente y experimental, la economía agrícola del formativo era bastante estable y las aldeas campesinas registraban mayor conversión. Aunque en la costa la pesca siguió siendo muy importante como base de la alimentación, corresponde a esta época, al formativo, la conversión del maíz en el nutriente por excelencia del mundo andino. Ello no significó la desaparición de las antiguas plantas, las calabazas, caigüas, ají, payar...